y bueno pues regresamos a este su programa frecuencias del alma y pues bueno pues continuamos con este tema tan sutil, tan tierno, tan romántico, ahora estamos de románticas, aquí ya nada más nos faltan las velas, ya nuestra productora dijo que ahorita nos van a traer las rosas y todo, entonces pues vamos a continuar con esto, entonces pues este sábado, este sábado 15 vamos a tener un evento muy importante en el centro de sanación Jokels que va a ser la ceremonia de Lupercalia, este evento se va a desarrollar en el centro de sanación Jokels que se encuentra en las calles de Alhambra número 708 bis en la colonia Portales Sur, muy cerca, muy cerca del metro Hermita y esto va a ser el sábado 15 de febrero a las 10 y media de la mañana es la hora de registro para poder comenzar a las 11 y decían por ahí que a las 11, 11 se abre un portal muy importante para poder trabajar todas estas energías de amor. Claro. Entonces a las 11, 11 vamos a hacer un manejo especial para que podamos pedir permiso a todos los seres de luz y a todos los seres de amor para que puedan estar presentes en esta ceremonia, así que a las 11 en punto comenzamos nuestro evento. Nuestro evento, claro que sí. Y no, pues vamos a seguirles explicando un poquito, también es importante trabajar con el animal de poder del oso. Ah, sí, 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 sí. Que bueno, todo el mundo en esta época regala osos y no sabe ni por qué, pero bueno, es así como el emblema, ¿no?, del día del amor, el oso. Las rosas y los osos. Sí. Entonces, ¿por qué regalamos osos, reina? Porque obviamente dentro de lo que son la esencia divina de los animales de poder, dentro de la medicina tradicional indígena, dentro de la medicina tradicional celta y dentro de muchas tradiciones, existe lo que se llama medicina de animal de poder. Y ese animal de poder lo que va a dar, como por ejemplo el lobo, te da la medicina de la fertilidad, te da la medicina del amor, te da la medicina de la protección. Así el oso, el oso te da la medicina de querer, tiene, por eso tiene unos brazos, por eso se ve como pachoncito y dicen que por ahí la medicina del oso, sus brazos y su abrazo es la protección máxima. Y entonces se programa al universo diciendo que este oso sagrado se despierte en mí y traiga hacia mí la medicina del abrazo ideal y perfecto y sincero y puro que un oso me puede dar. Entonces, eso es algo muy lindo porque va a despertar en nosotros el poder medicinal de lo que es el amor sincero, puro y que nos va a traer el compañero ideal y perfecto para que nos permita disfrutar nuestros días con protección, con seguridad y con amor. Pero fíjate, estamos hablando que por ejemplo el lobo es un animal que se impacta, que da miedo, pero que es un animal muy respetuoso con la familia, con pareja, muy fiel, ¿verdad? Pero que también da protección. Exactamente. El oso también, sí, impacta porque es un animal grande, pero que come miel. Exactamente. Es muy dulce. Y ahí el oso yogui. Ajá. Y ahí el oso yogui. Y el guinipú. Ajá, guinipú y muchos otros que manejan, pero es que el oso come dulce. Exactamente. Entonces por eso nosotros buscamos una pareja dulce, ¿verdad? Para que me dé dulzura a mí. Que se active el área del amor en dulzura. Exactamente. Entonces es bien importante y acuérdense también que en este evento van a ustedes a recibir la esencia divina de la dulzura de la rosa. De hecho la van a recibir tanto en un baño de pétalos de rosa, como la van a recibir en un néctar de rosas que vamos a preparar, donde ustedes van a introducir la medicina de la rosa en el momento en que despertemos el poder del lobo y del oso. Claro. Entonces va a ser algo maravilloso porque de verdad van a ustedes a disfrutar esa esencia divina, ese despertar de aquí y ahora. Y que ustedes, bueno, van a volar al infinito y más allá, ¿no es cierto, Ale? Sí, más aparte también vamos a manejar otro animal de poder, ¿verdad? Que conocemos mucho, que es el colibrí. Exactamente. El colibrí que nos da amor. Amor. Dulzura. De hecho es otro animal que se alimenta del néctar. Del néctar, del néctar, de lo dulce, ¿sí? Entonces por eso nosotros también lo manejamos para que nosotros empecemos a aprender a recibir la dulzura en nuestro cuerpo. Exactamente. Tanto cuerpo físico como emocional, como mental, como energético. Porque luego mi mente, ¿sí? Se cierra porque me da miedo a que me lastimen. Entonces aunque yo estoy deseosa o ansiosa de tener esa dulzura en mí, me da miedo. Exactamente. Entonces tenemos que también trabajar en eso. Va a haber muchos tips ese día para que puedan manejar el amor, ¿sí? Pero el amor no solamente de pareja, sino el tener una buena relación con familia, ¿verdad? Con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, ¿verdad? Y conmigo mismo. Que es tan importante porque luego dejamos al último a nosotros. Exacto. Es así como que esté bien mi hijo, que esté bien mi mamá, pero nosotros ni pensamos. Ya cuando estén todos bien, entonces yo pensaré en mí, ¿no? Sí, ¿no? Y qué tan fuerte es lo que tú estás comentando. Porque muchas veces creemos que el amor, ¿sí? Es decir, ay, por favor, mándale oraciones, mándale bendiciones, mándale esto, mándale aquello a mi hijo. O mándale a todos. Y pensar en los demás y no pensar en ti es lo que hablábamos desde un principio. Es no tener y vivir la frecuencia de vida del amor incondicional. Una persona que piensa en los demás, todo el mundo dice, ay, qué linda, mira cómo ama, cómo quiere. No es cierto. Una persona que no se ama a sí misma y que nada más está pensando en su familia o en los demás, es una persona que no sabe cómo dar el amor. Y cómo, y si ella no se da amor, ¿cómo va a poder dar amor? Exactamente. Entonces, seamos coherentes porque luego decimos, es que yo los quiero mucho y porque no te quieres tú. Exactamente. Desde ahí empezamos. Entonces, imagínense ustedes esta ceremonia de Lupercalia, vivirla con una frecuencia vibracional de, ya les dijimos, todas las herramientas que vamos a usar. Vamos a usar el lobo, la rosa, el néctar de la miel, vamos a estar ocupando el colibrí, vamos a estar ocupando la flor, perdón, el meloso, y vamos a estar ocupando el néctar, esencia y medicina de la sagrada rosa, ¿no? Entonces, y de nuestra sagrada abuela luna, que también de igual manera vamos a hacer un ritual especial para que la luna nos dé el permiso ideal y perfecto para que esa, esa, esa vibración de amor, de poder recibir el néctar en nuestras células, nos lo pueda permitir, ¿ok? Claro. Entonces, pues es algo para que todos nuestros átomos, nuestras células, empiecen a vibrar en la frecuencia del amor. Y es padrísimo porque año con año les pedimos que aullemos como lo que es el lobo, para que el lobo llegue a nuestras vidas, vamos a abrazar directamente a un oso, claro no, vamos a tener un osote, ahí, ¿verdad? Cada quien va a llevar su oso, ¿sí? Y vamos a despertar el poder del colibrí para que tengamos la pericia de volar hacia arriba siempre, ¿sí? Como lo hace el colibrí y no quedarse estancados en esa situación. El colibrí siempre queda, pero es el primero que nos permite volar hacia atrás. ¿Para qué? Para poder ver si tenemos una situación que no nos conviene, permitir regresar y volar. Esa es la medicina que nos da el colibrí sagrado, ¿no? Obviamente que nos está diciendo que sanemos todo lo que tenemos atrás para poder volar a donde queramos. Exactamente, entonces pues vamos a tener la medicina de colibrí, la medicina del lobo, la medicina de oso, la medicina de la rosa, y pues esto va a estar impresionante, Ale, porque... Y que es muy fuerte por, como tú decías, la cercanía de la luna llena, o sea, lo que es los efectos de luna llena. Entonces tenemos que prepararnos con un baño especial, ¿verdad? Con hierbas dulces para que podamos empezar a trabajar nuestra energía, nuestra vibración en la que vamos a recibir. Exactamente. Tanto hierbas dulces como ayunasales especiales de rosas, ¿verdad? Para este tipo de eventos. Entonces, este... Y estas hierbas dulces y sales de rosas que tenemos especiales, fueron programadas directamente por Ale y por su servidora, y estas las pueden conseguir en el centro de Sanación Jokers, que se encuentra en Alhambra, número 708 bis, Colonia Portales Sur. Llámenos al 55 39 41 10. Y 25 85 62 10. También nos pueden visitar por Facebook y ahí pueden tener información de todos nuestros eventos que nosotros realizamos. También subimos también estos programas a nuestra red social de YouTube. Y por YouTube nos pueden encontrar... Perdónenme, por Facebook nos pueden encontrar como Reina Rodríguez Jasso. Y por YouTube también nos pueden encontrar como Frecuencias del Alma Jokers. ¿Ok? Y Jokers, ya bueno, ahí se ve exactamente a nuestras espaldas cómo está, cómo se escribe. Y ahí pueden encontrar también todos los videos. Muy pronto vamos a tener ya en esta página, en esta red social de YouTube, vamos a tener también, no solamente nuestros programas de este gran canal televisivo de Planeta 2013, sino también vamos a tener todos nuestros programas de Vibra TV que vamos a estar realizando para que ustedes puedan seguirnos con todos nuestros programas y todos los temas que preparamos Alejandra y su servidora con un gran interés. Entonces, esto lo pueden encontrar en YouTube como Frecuencias del Alma Jokers, o también pueden poner Reina Rodríguez y Alejandra García y de inmediatamente los mandan a un link donde ese link va a poder aparecer todos nuestros programas. Y si no, también por Facebook es Reina Rodríguez Jasso. Entonces, pues creo que nos pueden encontrar y nos pueden ver por donde sea, ¿no? Y acuérdense que también de lunes a viernes a la una de la tarde por Vibra TV estamos en el canal, en el programa de Todo y para Todos. Y pues yo soy Reina Rodríguez. Alejandra García. Y pues esto es Frecuencias del Alma. Regresamos. 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 Regresamos.